¡Adiós! ¡Lady! 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 ¡No! ¡Mira al perro! ¿Qué? ¡Se pone a llorar! ¡Se queda con él! ¡Noooo! ¡No, qué pena! ¡Toma! ¡Gol! Miriam Tía, se ve súper lesbiana Hace una foto ¡Joder! De fondo de pantalla, una lesbiana ¡Está bien! Madre, yo creo que abrazarla es lo peor que puede hacer ahora mismo con las heridas que tiene en la espalda, ¿sabes? Miki, es que de verdad arruinas el momento ¿Qué? ¡Qué? Eh, hola ¿Son las mordidas de Eli? De los 81 Me muerto Ahí nos ha fredido ¿Por qué te diste tan tarde? Porque hace un calor que te cagaste, es que tú vives en Mallorca Eh... y hace calor igual Ya Pero aquí el calor abunda muchísimo más Es como... Aficiante Ya, pero abunda la caca Es que lo sabía Te ayudo Quieto, eh ¡Bunda la caca! ¡Bunda la caca! Lo voy a grabar ¡Porto! Tengo un saque Como... ¿Porto? Un botón de la caca Un botón de la caca Un botón de la caca Y esta es porque no me dijo lo del embarazo en tu amo ¡Jorge! ¡Emboscada! ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Por qué todos se llaman Jorge? ¿Por qué todos se llaman Jorge? ¿Qué? Red Workahead Yeah I hope it does La fisiconchi Si Y eso Pero no eres mi tipo Porque soy asiático Me refería a eso Maui ¡Qué susto! Mi perro ¡Mi perro! ¡Miqui! ¿Qué? ¡Miqui! Haz la foto ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Verdad? ¿Te da asco? ¿A que si? Si Pues si Venga Venga ¡Oh! ¡Hostia puta! La puta me es que tiene sprint Mira, mira ¡No se tiene sprint ¿Dudududududuu ¡Bajad! 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 ¡Una! ¿A vosotros os va bien? la vida en miedito se ha bugueado vicky vicky no es tan seca como yo vicky toma 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 mira mira está entre sus muslos es desbiana son novias la tienen entre sus muslos osea que pena esa chica se ve que joder puede hablar bien si tu puta la 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 devolver ya callate deja de arruinarlo voy a por algo de comer hombre de mierda vale me dio me dio como todos ya me dio me dio me dio me dio que coño que coño que coño que coño lo de en tanga y me llamo que rima con pene que susto que susto ya ves es jules para que soy jules se va a escapar el zombie de ahi mira se va a escapar el zombie de ahi mira se va a escapar el zombie de ahi mira no no lo siento mucho me dio un ataque al corazon te lo juro ostia me va a mil me va a mil no 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 desnuda